Un minuto nos separan ya del mediodía y fíjense que hay información que está preocupando una nueva cepa de COVID que estaría haciendo estragos en algunas zonas de China, fíjense, con muchos contagios y muertes, sí. Pero para aclarar todas estas dudas vamos a tomar contacto inmediatamente con el doctor Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Un gusto saludarlas. Hola, hola. Feliz año. Aprovechemos. Igualmente. Hoy va a ser el último día que íbamos feliz año. Sí. Un abrazo a la distancia. Hola. Consultarle inmediatamente porque preocupa cuando hablamos de nuevas cepas, nuevas variantes. ¿Qué es lo que está pasando con la BF.7? Bueno, China, que acaba de liberalizar el manejo del COVID. Yo recuerdo que años previos tenían una estrategia cero COVID. Tuvieron cuarentenas muy largas. Pero al mismo tiempo vacunaron. El problema es que vacunaron poco, no más del 50% de la población china se vacunó. Y ahora liberalizaron el manejo de los contagios COVID. ¿Y qué pasó? Que empezó a circular esta variante, que es una variante de sublinaje de la Omicron, es una variante directa de la Omicron, que es mucho más contagiosa. Y que se reproduce mucho más rápido. Aproximadamente entre 18 a 30 posibilidades de contagio tiene cuando las cepas anteriores no tenían más allá de 5. Tiene un periodo de incubación más corto, se transmite mucho más rápido y genera, especialmente en aquellas personas que no están vacunadas o que están vacunadas y que han perdido la inmunidad, cuadros respiratorios, que muchos de ellos son bastante graves, especialmente en la gente mayor. Esto es lo que está pasando en China, donde hay una afluencia masiva de enfermos a los hospitales y donde hay un colapso en muchas de ellas y en varias provincias de China con contagios diarios del orden de los 30 millones y muertes, a pesar que no tenemos una cifra fidedigna, pero se estima que hay entre 5.000 y 6.000 todos los días. Esta cepa se ha distribuido a nivel mundial. Y Chile también ha llegado, pero en Chile la situación epidemiológica es totalmente distinta. 46 secuencias positivas son las que se han registrado de acuerdo a lo que indicó el Minsal con respecto a esta subvariante de Ómicron, ¿cierto? Así es. Usted mencionaba de la inmunidad que generan las vacunas. En Chile están en estos minutos vacunando a los rezagados y después ya de la cuarta dosis no hay más, al menos para la población en general. No existe otra vacuna, no se ha anunciado nada nuevo. Al día de hoy, los chilenos con todas las dosis que conseguimos de vacuna, ¿estamos en condiciones para poder, en definitiva, sobrellevar si nos contagiamos con la BF7? Sí, hay una vacunación que es la vacuna bivalente, la campaña de vacunación con vacunas bivalentes, que son vacunas RNA que tienen elementos genéticos de los virus madre y padre, Ómicron Delta, pero también tienen elementos genéticos que cubren las variantes de los Ómicron. Por lo tanto, esta vacuna es la que protegería de casos graves y de muerte para esta variante, BF7. Esta vacuna está siendo ofrecida a todos los mayores de 60 años y fuertemente en discusión está si bajar la edad para empezar y ofrecer esta vacunación. El problema que tenemos en Chile es que la tasa de vacunación de la población mayor de 60 años, la población de riesgo, no ha sido como fue la vacunación anterior. Recién estamos en un 25% y sabemos que esta vacuna cubre contra las variantes nuevas. Entonces, creo que es muy importante que aquellos que tienen enfermedades previas, tienen antecedentes médicos pesados o tienen sobre 60 años a hoy día, vayan a vacunarse con esta vacuna bivalente. Es una vacuna gratuita, de bastante eficacia y eficacia, pero tiene muy baja tasa de efectos laterales, de manera que es una vacuna muy inocua y da mucha protección. El resto de los adultos o de la población chilena que ya tiene 4 dosis y que tiene más de 6 meses de inmunidad, se va a tener que revacunar de acuerdo a un plan de vacunación que el Ministerio en un momento dado debiera publicar. Ese punto es bueno abordar. Directamente para cubrir estas cepas nuevas o variantes nuevas que están circulando. Doctor Castillo, lo que pasa es que efectivamente ya con la cuarta dosis quedamos la población en general listos, inoculados. No hay más vacunas gratuitas para nosotros. Sin embargo, la población de riesgo, ¿cierto?, y los mayores de 60 años, como usted muy bien lo explicaba recién, ellos pueden de manera gratuita, por la atención primaria de salud, de hecho, están todos ellos registrados, ¿cierto?, y pueden acceder de manera gratuita a la vacuna vivalente que nos dice usted que es la que puede, en definitiva, inmunizarnos o protegernos de mejor manera ante la llegada de subvariantes de Omicron, como esta que está en estos minutos haciendo estragos en China. El tema es que la vivalente no es para la población general. ¿El Ministerio de Salud hoy día debería estar evaluando seriamente retomar una vacunación general con esta dosis de vivalente? La información que tenemos es que la Comisión Nacional, asesora de inmunización del Ministerio, está estudiando seriamente en bajar la edad, la edad, para la vacunación vivalente. Yo creo que necesitamos más chilenos de menor edad que se vacunen contra las variantes nuevas. Pero al mismo tiempo, retomar la velocidad de vacunación de estos grupos, que hay 5 millones que todavía no se van a vacunar. Entonces, hay una letargia, hay un efecto letargo, hay un efecto pandémico, fatiga, respecto a las vacunas que hay gente que dice que no quiere más con vacunas. El problema que hay es que esta vacunación vivalente efectivamente sirve, y sirve mucho, para cubrir estas variantes nuevas. El problema de China, además, es que China vacunó con vacunas no RNA, que Chile vacunó mayoritariamente. ¿Paisen, no? Claro. Entre otros. Por lo tanto, la respuesta inmunológica es de mejor calidad y mucho más duradera. Entonces, la situación epidemiológica chilena es totalmente distinta. Por eso que no ha habido una expansión muy importante, la BF7, que ya lleva algunos meses, y sabemos que ha habido personas que la han traído y la tienen y la tuvieron. Porque en Chile, en general, hay un fenómeno inmunitario, o porque hemos hecho el COVID, o porque hemos tenido un plan de vacunación muy, muy bueno, que nos da protección para enfermedades graves y para muerte. Yo, por ejemplo, tengo las 5 vacunas, incluyendo la bivalente, pero he hecho dos veces COVID, pero he hecho dos veces COVID, suave, leve, moderado, pero me ha protegido mucho por enfermedades más graves y por el porcentaje de muerte. Doctor, yo tengo una duda, porque, a ver, las vacunas, yo recuerdo que se decía que duraban una cantidad de tiempo, seis meses, entonces uno más o menos sacaba la cuenta, ¿no? Ya pasaron los seis meses, fue la dos, la tres, la cuatro. La gente que tiene la vacuna ya número cuatro y ya pasaron los seis meses, ¿estaban en foja cero en términos como de protección o algún resabio, digamos, queda ahí en el cuerpo? Esa es la parte que no logro entender. Sí. En general, las defensas orgánicas se dividen en dos. Las defensas producidas por la síntesis o la fabricación interna de anticuerpos, de defensas contra el virus, que es una proteína, es un anticuerpo, y por otro lado, las defensas celulares, las células del cuerpo de uno, frente a un determinado virus, ya tienen memoria de que el virus ha tenido uno contacto o material genético del virus y lo ataca. Por lo tanto, se llama inmunidad celular y la inmunidad humoral. A través de las vacunas, lo que inducimos en la generación de una inmunidad humoral, es decir, de la fabricación de anticuerpos, de fabricación de defensas contra el virus, pero la inmunidad celular, la inmunidad de nuestras células, contra ese virus, permanecen en el tiempo. Se van disminuyendo progresivamente, en la medida que el contacto con el virus inicial se distancia. Por eso de que se refuerza la inmunidad humoral a través de las vacunas, de manera que el proceso o el sistema inmunitario de cada persona esté absolutamente potente, porque cuando llegue a uno de estos virus, lo ataquen por vía humoral y por vía celular. No es que quede uno a foca cero, sino que siempre tiene inmunidad celular cuando uno ha adquirido o un RNA o una vacuna o una infección, de verdad, que uno la quiere de la comunidad. Lo que pasa es que las vacunas refuerzan la inmunidad humoral. Mira, ahí está la diferencia. Gracias por la explicación. De pronto es necesario entender un poquito más cómo funciona el tema. Sí, porque lo que estamos entendiendo, doctor, que esta vacuna bivalente, que es la que se está inoculando a las personas mayores de 60 años y la población de riesgo, es en definitiva un... No es el virus atenuado, ¿ya? ¿Cierto? Que acá teníamos Sinovac, que era, por dar un ejemplo, las vacunas que tenían el virus atenuado y que era el que se inyectaba, ¿cierto? Estamos hablando de ARN. En algún minuto, conversamos acá con el Ceremi de Salud actual, Andrés Cuyul, cuando nos comentó que a través de algunos acuerdos que habían logrado con las farmacias vender precisamente estos test rápidos, ¿cierto? A muy bajo costo en las farmacias y que la gente podía ir y... Ay, pero el antígeno. El test de antígeno a muy bajo costo porque había una intervención en el fondo, una participación estatal en la adquisición de esto y el beneficio de directo de quienes lo compraban. Se testeaba entonces y se desempleaba el tema del testeo. En esa oportunidad le preguntamos al Ceremi si estaban evaluando, evidentemente esto se ve a nivel ministerial, ¿cierto? Y de este consejo que apoya al ministerio. Si se estaba evaluando la venta también a bajo costo de la vacuna vivalente y que las personas que son de la población general puedan adquirirla a bajo costo e inocularse como lo hacemos en Chile todos los años, ¿cierto? Con otras enfermedades. Por ejemplo, el virus... No, no es ciencial. No, el... El otro. Influenza. ¡Ah! Virus influenza. La influenza. Nosotros vamos, podemos comprar la vacuna, ¿cierto doctor? Y en la clínica... Perfecto, no es inocular. No se puede hacer lo mismo con la vivalente y sobre la base de esa pregunta también anexarle. ¿Está aprobada en niños esa vacuna vivalente? ¿Tiene una prueba? Porque usted nos señalaba que están planeando disminuir la edad. ¿Pero qué pasa con los niños? Mire, la pregunta directa de los niños. No conozco yo información publicada respecto a vacunas vivalentes y el uso en niños. Esto no quiere decir que no estén en estudio, en análisis, porque también sé que hay una cohorte que se está estudiando, pero no sabemos bien cómo el comportamiento en los niños. Por lo tanto, por eso no se ha incorporado directamente en los niños. El segundo aspecto es que la vacuna vivalente es la mezcla de dos fragmentos de RNA contra padre-madre e hijo sublinaje, que son fragmentos genéticos, en que la vacuna inyecta esto y el organismo lo que hace es desarrollo anticuerpo. Como es una vacuna que no está dentro del Plan Inmunización Nacional, sino que es una vacuna de, entre comillas, de emergencia, que se adaptó para proteger de sublinaje, no del padre-madre virus, padre-madre, sino que de sublinaje, son vacunas todavía que pueden ir cambiando en el tiempo. En términos de que el día de mañana puede haber un sublinaje adicional que requiera de un ajuste de la inmunización, sobre todo para los grupos de riesgo. Por lo tanto, lo que hoy día vemos una vacuna vivalente para sublinaje con ciertos fragmentos, puede que en el futuro cambie, se aparecen sublinajes distintos con una fracción genética distinta. Por eso es que se está esperando que la población mundial tenga una proporción elevada de vacunación para que la producción de estas variantes disminuya drásticamente e incorporar en ese momento estas vacunaciones al Plan Nacional de Inmunización Chilena, porque ya la producción de sus variantes, al estar mucha gente vacunada, baja en forma muy significativa. Hoy día no es posible hacerlo, porque esto puede cambiar en seis meses más. De un día para otro. Claro. Y más allá, en el caso de la influenza, las vacunas son siempre las mismas. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿cierto? Siempre las mismas. Pero la base de la vacuna es exactamente lo mismo. Y además te hay que incorporar al Sistema Nacional. Doctor, por ejemplo, yo me acordaba cuando uno nace, hay un plan de vacunación, ¿cierto? Está la primera vacuna, que te deja esa cicatriz de por vida, y luego hay otras vacunas que se tienen que ir cumpliendo. Me llama la atención porque son vacunas que uno se pone una vez en la vida y queda completamente inmunizado. Por ejemplo, la vacuna contra la poliomielitis. Así es. Qué poderosa es esa vacuna como para que te deje fuera de riesgo de contagio de por vida. ¿Qué posibilidad hay de hacer algo así con estos nuevos virus que van creando, mutando y todo eso? Es bien complicado responder esa pregunta porque, a diferencia de la vacuna contra la polio, la vacuna contra la polio que se pone de recién nacido, la vacuna de recién nacido estimula el sistema inmunitario neonatal. Por lo tanto, el organismo inmunitario del neonato se adapta contra esa enfermedad. De esa manera que se erradicó la poliomielitis en el país y se ha ido erradicando en el mundo, salvo pequeños brotes que ha habido en África. En adultos, la modulación del sistema inmunitario a través de vacunas es mucho más difícil. Solamente uno puede inducir respuesta inmunitaria, celular u humoral, a diferencia del neonato que uno induce modulación del sistema inmunitario, cambia el sistema inmunitario, lo hace de una manera distinta para esa enfermedad propiamente tal. Por lo tanto, los virus, como son tan cambiantes de este tema, los coronavirus, la probabilidad de modular un sistema inmunitario específicamente para los coronavirus es bastante más difícil. Doctor, bueno, yo no soy médico, así que espero que no se espante quizás por mi forma tan doméstica de preguntar, pero también es interesante porque así la gente que nos ve y que tampoco es médico ni nada pueda entender que cuando usted estaba hablando de que la vacuna contra la poliomielitis tenía otro tipo de comportamiento y por eso es que se hace cuando uno recién nace porque se ataca todo un cuadro, ¿cierto?, de refuerzo cuando uno es neonato, ¿sí? Qué bonito sería que en unos años más exista la vacuna contra el cáncer, ¿ah? Por último, contra los cánceres más típicos que se dan, cáncer de mamas, cáncer de útero, de colon, próstata, etcétera. Imagínese qué bonito sería de aquí a unos años cuando uno nace y así como contra la polio hayan logrado por último encontrar un par de esos y uno, qué lista, como así, ¿no? Bueno, hay mucha investigación mundial respecto al tema cáncer. Ya hay algunas vacunas para algunos tipos de cáncer. Sí, sí. El virus papiloma. De hecho, el virus papiloma que se den a poner porque las niñas que inician su sexual o de los dos años. Por eso uno vacuna contra el virus papiloma que tiene una íntima relación con el cáncer de cuello. Sí. Y hay algunos cánceres hoy día que se pueden curar 100%. ¿Como cuál? Algunos cánceres de colon, algunas leucemias mieloides agudas se pueden curar 100%. Y yo espero de que aquí un par de años se va a introducir a la medicina mundial una nueva forma de tratar algunos tumores que se llaman terapias quiméricas que uno va a tratar en forma personalizada el cáncer que uno tiene de acuerdo a las características propias de ese cáncer de su propio cuerpo y que le van a ingresar una célula que va a ser como una célula que va a matar las propias células tumorales de nuestro propio cuerpo. Vienen avances muy significativos en terapias del cáncer dentro de los próximos 10 años. Muy, muy importante. Claro, porque hay seres humanos digamos que vienen con una carga genética que sí o sí van a desarrollar aun cuando se cuiden y hagan cuanta cosa no, esas personas bueno, corréjame y ustedes si me equivoco pero nacen con una predisposición de que por genética de que van a tener un cáncer X de tal fecha en adelante. Entonces, claro si todos tuviésemos ese estudio genético que es carísimo realizarse dirían ya ok, a esta persona así como el ADN a esta persona hay que inyectarle la vacuna tanto porque tiene posibilidades de desarrollar tal para allá va la medicina mundial. Lástima que no yo no vamos a estar para nosotros si tenemos que estar tenemos que estar doctor, por último desde julio las fechas se han registrado no quiere decir que sea esa cifra puede ser un poco más pero se han registrado 46 secuencias ciertos positivas de esta variante que ya le llaman Minotauro ese es el nombre que le han entregado a la variante BF7 ¿es probable que Chile vuelva a las restricciones por ejemplo del uso de mascarillas? Mire, yo creo que la mascarilla debiese ser o más bien dicho mi recomendación es que el uso de mascarillas debiera ser la obligación debiera ser una cosa perentoria en la locomoción colectiva donde hay una alta afluencia de público como un mecanismo de protección general con o sin virus como es en algunos otros países especialmente del Asia en Japón usted va en el metro y un porcentaje no menor de la gente va con mascarilla para proteger al que está al lado el uso de mascarilla en el metro de Santiago con la locomoción colectiva en las regiones yo creo que es altamente recomendable porque sabemos que baja el contagio y baja la cantidad de enfermedad el lavado humano y mantenerlo aforo son todas medidas simples pero recomendables de no disminuirlas sobre todo cuando hay una gran afluencia de público yo creo que obligar al uso de las mascarillas va a ser muy complicado todavía porque no tenemos una realidad epidemiológica distinta a la que ha sucedido pero si esta cambia es un problema que hay que analizar doctor para ir cerrando yo creo que la clave está en crear conciencia y de hecho yo creo que aquí bueno lo hemos hablado bastante uno se ha dado cuenta que cuando se sacó la mascarilla empezamos con las alergias los resfríos y habíamos estado entre comillas resanos en pandemia entonces yo creo que hay mucha gente que no es necesario que alguien te obligue yo creo que habemos muchos que nos hemos dado cuenta que la mascarilla debiera ser usada en ciertas ocasiones como lo que usted indica porque yo recuerdo que por mucho que tú lo hemos encerrado en la casa no había alergias y yo persona que me encuentro o está con alergias o está resfriado y todo y obviamente por la falta de esa barrera pero si yo creo que es súper simple claro es como eso un viaje en bus tebuco o santiago la idea es ocupar las mascarillas y van a pegarse viajeros en esas características así de largo y también dentro de la micro cierto el colectivo ocuparla esa al menos la recomendación que nos entrega el doctor Luis Castillo que también fue subsecretario de salud de redes asistenciales cierto y por supuesto ahora es decano de ciencias de la salud de la universidad autónoma de Chile muchas gracias por su tiempo y sus recomendaciones y por la forma de explicar también muy fácil se le agradece muchísimo gusto saludarla y un gusto colaborar que esté muy bien nos vemos 11 con 58 minutos uy oiga ha pasado ya llegó nuestra Solange Perini Perini para hablar sobre las últimas gracias para hablar sobre cosas de contingencia política pero vertiginosa la cosa política a la vuelta hablamos con Solange Perini de eso